Bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Rebeca Benluz, yo soy estudiante de las enseñanzas de Jeff y Salía en Twin Flames Universe para la Unión Armoniosa de Llamas Gemelas. También soy terapeuta transpersonal, coach transpersonal de alineamiento con tu alma y tu propósito, maestra de meditación vipassana y mindfulness, maestra de yoga, maestra de reiki y también soy conferenciante y escritora premio Atlantis. Hoy lo que te voy a compartir es 10 razones por las que tu llama gemela te puede estar rechazando o puede estar rechazando tener una relación contigo. Son razones que bastante importantes, como siempre os invito en los vídeos cuando vemos ciertas cosas por las que puede estar tu llama gemela comportándose de cierta manera, no es para juzgarte a ti mismo o a ti misma, sino para corregir el error que podamos estar cometiendo, para corregir esas razones inmediatamente y poder seguir avanzando hacia nuestra unión con nuestra llama gemela. Así que voy a ir nombrando estas 10 razones, voy a intentar no extenderme mucho para que sean lo más sencillas posibles y que se puedan comprender bien, que estoy segura de que sí. Así que vamos a empezar la primera. ¿Por qué mi llama gemela me está rechazando o está rechazando tener una relación conmigo? Bueno, la primera razón es porque tú aún estás rechazando que Dios sea tu única fuente en todo, que Dios es tu única fuente de amor, de atención, de reconocimiento, de valoración, de importancia, que tu fuente está dentro, que todo eso tienes que dártelo tú, reclamar que Dios te lo dé a través de ti y todavía estás rechazando que Dios es tu única fuente, que tu fuente está dentro de ti y que tienes que abrirte a darte y a recibir de ti, del Dios diosa que hay en ti, de la fuente que está en ti. La segunda razón es que rechazas darte tú lo que estás buscando que otros te den y van muy asociado con esto, ¿no? Pero aquí vamos a ir, por ejemplo, a que otros me den la comodidad que estoy buscando y yo no quiero trabajar en crear mi propia comodidad o mi propio bienestar. cuando yo estoy, por ejemplo, dejando que otros me estén sosteniendo, por ejemplo, económicamente y yo no quiero buscar esa independencia económica, no quiero crear esa vida basada en la abundancia y prosperidad que realmente mi alma sabe cómo atraerlo y cómo conseguirlo, pero dar esos pasos. Todavía estoy buscando que gente de fuera tal vez me dé la seguridad que creo necesitar en vez de ir a la fuente de Dios y que Dios me muestre cómo crear para mí una vida donde yo puedo sentirme segura porque ya me siento segura dentro, cómo lo puedo manifestar ahí fuera a través de que Dios me lo pueda mostrar. Y todavía estoy hacia afuera para que otros me den todo lo que yo no quiero darme, lo que estoy rechazando darme yo y estoy pidiendo sobre todo que otros me den la vida que quiero en vez de crearla yo. Y esto es también muy importante porque nos quedamos como esperando a nuestra llama gemela para tener la vida de nuestros sueños cuando lo que tenemos que hacer es crear la vida de nuestros sueños para atraer a nuestra llama gemela. Va al revés. Tu llama gemela está siempre deseando verte feliz y esa versión feliz de verdad feliz de verdad es lo que le atrae poderosamente a tu llama gemela y yo por lo menos como lo voy experimentando es que cada vez a medida que voy construyendo cada vez más la vida de mis sueños yo me siento más feliz porque lo estoy haciendo con Dios porque voy con Dios y cada vez le dejo más entrar a Dios. Invito a entrar a Dios en mi vida para crear la vida de mis sueños pero no estoy esperando a mi llama gemela para que me dé esa vida de mis sueños. Esto por favor es súper importante. ¿Qué más? Estás rechazando, lo tengo anotado para no saltarme ningún pinto, estás rechazando poner toda tu atención en ti por miedo. Esto también es súper súper importante. Cuando estás rechazando darte toda la atención al 100% a ti y por miedo a soltar a tu llama gemela, por miedo a perderle, estás ahí como intentando siempre controlar. Hay una parte que quiere controlar, que quiere estar pendiente de lo que hace o no hace tu llama gemela o si funciona el trabajo interno a ver qué hace mi llama gemela, si realmente cambia o no cambia o viene o se va y estás ahí. Más que estar en el foco puesto en ti al 100%. Como decía en un vídeo no vale al 60% ni al 98% tiene que ser al 100% y todavía de alguna manera estás rechazando poner todo tu foco de atención al 100% en ti y en tu vida. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Rechazas y esto es importante recibir de Dios, abrirte a recibir de Dios, abrirte a recibir de ti, abrirte a darte a ti primero y recibir de ti primero. Estás más pendiente de dar a los demás o de dar a tu llama gemela esperando recibir de tu llama gemela y no es así. Estás como dando todo para que tu llama gemela, estás con una expectativa puesta sobre tu llama gemela de lo que te tiene que dar y estás esperando recibir de tu llama o recibir de personas de fuera y no estás mirando de qué manera estás abierta a recibir de ti primero, a darte a ti primero y recibir de ti primero, llenar tu copa primero. La copa se llena y luego se extiende hacia los demás. Entonces esto no funciona cuando sales a dar a tu llama gemela para recibir de tu llama gemela y no darte a ti primero para recibir de ti primero. Y rechazas también abrirte a recibir. Si tú rechazas abrirte a recibir de ti primero y de Dios primero, no vas a poder recibir nada ahí fuera. ¿De acuerdo? Es algo que se da natural el dar y recibir y hay que ir conociendo cómo es esa dinámica, pero la tienes que conocer primero dentro de ti. Bien. ¿Qué más te hace que tu llama gemela te rechace o rechace tener una relación contigo? Cuando rechazas tus sentimientos, cuando rechazas lo que sientes, cuando a lo mejor te viene algo que te sienta como una molestia o como una emoción que no te gusta, intentas evitarla de cualquier manera, no pensando en algo o haciendo cualquier cosa o distrayéndote con el teléfono o distrayéndote con las redes sociales o distrayéndote con algo ahí fuera o lo que sea. Cuando no quieres sentir tus sentimientos, estás rechazando sentir tus sentimientos. Es una manera de rechazarte a ti misma o a ti mismo porque tus sentimientos están dentro de ti y cuando les estás rechazando lo que estás haciendo es rechazarte a ti. Entonces tu llama gemela que es tu espejo perfecto que crees que va a reflejar. Así que es muy importante aceptar todo, todo lo que sientes. Es muy muy importante. ¿Qué más? Rechazas tomar la responsabilidad totalmente de tu vida. Esto es, ya lo hablábamos en un vídeo de la independencia que te invito a ver y la responsabilidad al 100%. Es muy importante. Cuanto más responsabilidad, más independiente vas a ser. Y es importante que veas de qué manera estás rechazando coger la responsabilidad de tu vida. De qué manera no quieres atender ciertas cosas en tu vida. No estás siendo responsable con hacer tu trabajo interno o el ejercicio del espejo o no estás siendo responsable con tu salud porque ahí hay que sanar y hay que ser responsables de tu autocuidado. O no te estás responsabilizando de tu casa o de ciertas relaciones ahí fuera y no estás haciendo tu trabajo interno para ver por qué te resistes también. A no querer responsabilizarte de todo eso. O responsabilizarte de tus finanzas y aprender sobre finanzas personales, por ejemplo. Entonces no estás cogiendo esa responsabilidad. O quieres estar en unión con tu llama gemela pero no te estás haciendo responsable de todos los pasos que hay que dar y todo lo que es necesario. O quieres sanar tu relación con Dios o contigo misma pero tampoco estás dando todos los pasos que realmente hay que dar tomando esa responsabilidad a 100% de ti y de tu vida. ¿De acuerdo? Recuerda lo del vídeo que hablábamos el otro día que era tu responsabilidad te da independencia y tu independencia también es tu responsabilidad. Así que cuando dejamos de rechazar el tomar responsabilidad y la aceptamos y vemos que esa responsabilidad lo que nos va a llevar es a una disciplina en amarnos, a una disciplina que nos va a llevar hacia nuestros sueños y hacia nuestra unión con nuestra llama gemela nos vamos a sentir muy bien. Tenemos que sanar ese miedo a la responsabilidad. La responsabilidad te va a ayudar a crecer y hay que sanar también ese miedo a crecer y a cambiar porque la responsabilidad va a llevar eso y este camino te va a llevar a cambiar hacia tu mejor versión. ¿De acuerdo? Así que ese es otro punto que va asociado con este cuando rechazas soltar tu antigua versión cuando te quieres agarrar a tu vieja versión que te está dando no te da nada ya no te va a dar tu unión tu vieja versión la versión antigua del ego la antigua versión que estaba en ausencia de amor que no se valoraba que no se daba importancia que no brillaba que estaba muy alejada de Dios y de la divinidad y de tu divina femenina de tu divino masculino esa versión no te da nada no te acerca hacia tu unión entonces mira a ver en qué medida te rechazas a soltar esa versión ¿de acuerdo? Bien Seguimos Rechazas ser feliz por ti misma Te resistes a ser feliz por ti misma o por ti mismo La felicidad proviene de tu relación con Dios Tu felicidad proviene de ser tú misma, tú mismo Tu felicidad proviene de alinearte con tus sueños De alinearte con tu unión dentro de ti Viene de alinearte con el amor, con la paz Así que cuando te resistes a ser feliz por ti mismo o por ti misma lo que estás consiguiendo es que tu llama gemela se resista también contigo porque estás rechazando ser feliz Así que mira a ver esa parte de ti que rechaza ser feliz contigo misma y con Dios Es muy importante también Porque entonces tu llama gemela va a rechazar también ser feliz contigo De acuerdo Bien Más La felicidad además hay que construirla sobre esa base de sanación que vamos haciendo sobre esa base que se va creando gracias a la sanación el trabajo interno hay que recordar eso Rechazas amarte incondicionalmente a ti A Dios A tu llama Y esto es muy importante Y es que la mayoría de las veces no aceptamos nuestra situación en este camino o la situación que está atravesando nuestra llama gemela a través de la cual él está sanando o ella está sanando y está aprendiendo ciertas lecciones Entonces rechazamos esa situación o rechazamos la situación por la que estamos la situación que podemos estar atravesando nosotros o nosotras en vez de amarla Entonces esto es rendirte y a través de nuevo del ejercicio del espejo lo que hacemos es aceptar aceptar la lección o la situación que está atravesando tu llama y de esa manera amar incondicionalmente pero primero lo tienes que hacer contigo primero tienes que amarte a ti incondicionalmente abriéndote y aceptando la situación en la que estás ahora en tu proceso aceptando la lección que estás atravesando ahora y entonces desde ahí puedes amar incondicionalmente y puedes abrirte a recibir todo el amor que Dios tiene para ti y de esa manera también dejarte amar por Dios y empezar a cultivar ese amor incondicional por Dios esté sucediendo lo que esté sucediendo y esto es muy importante porque ¿qué pasa cuando rechazamos la situación de nuestra llama gemela y rechazamos amarla incondicionalmente? lo que realmente estamos haciendo es rechazarnos a nosotros mismos porque estamos rechazando el espejo ¿qué te está mostrando? ¿qué te está haciendo sentir? ¿qué estás prefiriendo mirar hacia otro lado y decir no te amo, prefiero rechazar esto? no, te está mostrando, te está reflejando por lo tanto ahí estás rechazando sentir algo este punto también es importante ¿qué más está sucediendo? ¿qué otro punto más está pasando para que tu llama gemela te rechace o rechace tener una relación contigo? que tú estés rechazando tener una relación contigo misma y con Dios completa una relación de romance una relación de amistad una relación de socia o socio contigo misma con Dios en tu trabajo estás rechazando una relación profunda una relación de ser tu mejor compañera y dejar que Dios sea tu mejor compañero estás rechazando relacionarte con Dios invitándole a todas las áreas de tu vida y estás rechazando relacionarte de esa manera también contigo misma el estar en presencia contigo eso es relacionarte contigo en escuchar tus necesidades escuchar tus sentimientos darte amor ser tu mejor amiga ser tu mejor socia siempre en compañía de Dios darte romance dejar que Dios sea tu amante definitivo Dios lo es todo y ahí si estás rechazando todo eso esa relación con Dios esa relación contigo la estás rechazando con tu llama gemela aunque creas que no pero yo quiero una relación con él pero no puedes saltarte esto porque tu relación con tu llama gemela es un reflejo de tu relación contigo y tu relación con Dios no lo olvides y para acabar lo último que pasa bastante y esto es algo que lo añadí al final es que estás rechazando el plan de Dios y todavía quieres seguir que las cosas sean a tu manera como tú quieres lo tienes planeado a tu manera llegar a la unión con tu llama gemela sanando a tu manera de otras formas y estás prefiriendo el plan del ego en vez del plan de Dios para acercarte a tu unión y estás con expectativas y con exigencias y eso no sirve ahí tu llama gemela también va a rechazar porque tu llama gemela se alinea contigo en el plan de Dios no en el plan del ego así que esto es dejar de rechazar rendirte al plan de Dios a lo que Dios tiene para ti sin quererte saltar ninguna lección y darte mucha paciencia y compasión en este camino de acuerdo entonces esto es un poco los puntos que quería compartirte de por qué puede estar tu llama gemela rechazando estar contigo o rechazándote a ti o rechazando el tener una relación contigo también te voy a recordar que tu llama gemela no hace nada de manera personal tu llama gemela rechaza estar contigo porque él o ella está rechazando estar consigo mismo o consigo misma él está también con todos sus miedos y te está reflejando eso mismo a ti porque tú también lo compartes compartís una misma consciencia y él o ella lo está haciendo por sus propios miedos para atravesar sus propias cosas realmente no te está rechazando a mí me gusta una frase que dijo una vez Dani Caicedo que era tu llama no te rechaza tu llama te refleja y eso yo me lo he dejado muy dentro de decir es que es verdad tu llama gemela no te está rechazando te está reflejando cuando sientes que él rechaza esa relación realmente está rechazando una relación consigo mismo tiene que ver con él o con ella pero como es nuestro espejo nos va a reflejar que tienes que sanar tú y en esto del rechazo he compartido estos puntos que me parecen importantes recuerda siempre que tu llama gemela cualquier cosa que haga te está espejando te está reflejando es un reflejo de lo que tú tienes que sanar y suéltale a él cuanto más dejas de decir porque me llama y tal y esto pasa mucho sueltas y dices no que me está reflejando porque compartimos la misma conciencia esto viene de mí lo sanas y sueltas a tu llama y soltarla significa le entregas a Dios y entregar a tu llama gemela a Dios es esto que este punto que he compartido antes es centrarte al 100% en ti en tu sanación y eso es lo que te acerca a tu unión bien espero que este vídeo te haya podido servir como siempre te comparto cosas muy importantes como es tienes aquí el link de una primera sesión conmigo a precio reducido si lo que quieres es seguir avanzando y sientes que tienes algún bloqueo especial que te esté costando andas perdido andas perdida necesitas orientación tienes aquí tu primera sesión a precio reducido te dejo el link las clases los martes a las 8 de la tarde España también de verdad que contribuyen un montón a este camino con todo lo que trabajamos y compartimos en esa clase de hora y media recuerdo te vuelvo a recordar todos los martes a las 8 de la tarde de hora España que más te dejo curso gratuito de amor propio en mi web te dejo también el link llamas gemelas grupo de facebook también te lo comparto jeff y salía su libro la guía esencial te comparto también el link ese libro es muy muy importante llamas gemelas encontrando a tu amante definitivo también te dejo el curso gratuito para llamas gemelas el link en tu inflate universe es un curso que es básico y es muy necesario también en este camino te dejo también recursos que tienes en mi página web más recursos gratuitos métodos para el alma también programa de liberación emocional un programa súper completo de 8 semanas para que lo eches un vistazo y cualquier duda de verdad no tengas problema en escribirme como siempre te deseo que pases un gran día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!